Bien, bueno, lo que quiero darles a conocer es el informe 050... El presidente del directorio de CEDACAP, Luis Guerrero Figueroa, aseveró que denunciará al consejero ambientalista Manuel Ramos por alarmar a la población, aseverando que en Cajamarca se consume agua con metales pesados. El gobierno regional ha otorgado su total respaldo, pues cuentan con las pruebas suficientes que sustentan este nuevo escándalo. Donde nosotros lamentamos que en verdad, en vez del ingeniero Luis Guerrero, en vez de preocuparse por ver la realidad exacta del agua que toma Cajamarca, ha tenido que pasar una carta anoteral para intimidar o callar, tratar de callar a los que en verdad hacen ese tipo de declaraciones. Manuel Ramos tiene suficientes argumentos para dar esas declaraciones. El agua distribuida desde la planta del Milagro no ha sido analizada por la SUNATS, hecho que ha sido corroborado por el consejero e informado en sesión de consejo. Las respuestas de los directivos de CEDACAP no se ajustan a la verdad y seguiremos hasta aclarar esta situación. Bueno, acá no es el gobierno regional, acá tiene que esclarecer Manuel Ramos, Manuel Ramos tiene que esclarecer y ha hecho una conferencia de prensa donde ahí ha presentado todos los documentos probados de que han argumentado para que haga este tipo de declaración. Depende del ingeniero Guerrero Figueroa, inmediatamente recibida la carta que ha mandado, que ha recibido Manuel Ramos, inmediatamente Manuel Ramos le ha contestado con todas las pruebas para que ahí argumentando que por qué ha dado el tipo de declaración. Gracias. 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 Gracias.